Mírame como me tienes Metiéndome de todo y de lejos Lleva pa' casi una semana Me encuentro enfrente de la nada Discúlpame el horario Baby, te extraño Cuando te llamo Tú dime cuándo Es necesario El verte a diario Te necesito Baby, te extraño Yo, tú solo dime hasta cuándo Ando como un loco fumando Más pasan las horas y más sigo pensando Te estoy escribiendo y no estás contestándome No sé Si es para siempre, si este es el final Solamente yo sé Que te tengo ganas y te extraño de más Baby, responde No te quiero perder ¿Qué va a ser de tus noches si yo soy el hombre que te hace mujer? Solo responde Me por última vez Pa' que me digas cómo es que borro tu nombre, está todo en mi pie Sé quién soy, mi pan de boy Ya no estás tú, falta una luz La que ilumina mi corazón Baby, te extraño de más amor Tú eres mi bella Soy la bestia Y me cuesta esta respuesta Pero tú sabes ya cómo soy No puedo cambiar, baby, perdón Baby, perdóname, pero... Discúlpame el horario Baby, te extraño Cuando te llamo Tú dime cuándo Es necesario El verte a diario Te necesito Baby, te extraño Discúlpame el horario Baby, te extraño Cuando te llamo Tú dime cuándo Tú dime cuándo Es necesario El verte a diario Te necesito Baby, te extraño Y es el Junior H Aquí somos Rancho Mille Dímelo, Crisón Obby, Obby Yeah, yeah, yeah Y te lo juro Pueden pasar más de mil años Que no te olvido Mi amor, nunca Tú puedes estar aquí Yo puedo estar allá Podemos estar lejos Que a la vez estamos juntos Siempre te pienso Recuérdate eso Baby, Obby Yeah, yeah Yeah, yeah Me dio un horario Yo Dímelo, Crisón Dímelo, Crisón Dímelo, Crisón Yo estoy en la playa Jaj Dímelo, Crisón Dímelo, Crisón Gracias por ver el video.